María de la Luz, Carolina Terán. Señor Héctor, ¿será posible que organizara un evento a donde podamos todos los radioscuchas ver a los integrantes en persona? Ojalá lo hagan por favor. Eso sería posible en un espacio más grande, como en un teatro o en un auditorio. Pues ahora el internet nos pone en el hogar de todos, todo el grupo completo. Ya no hay necesidad, ya eso quedó en la antigüedad. Pero sí me interesaría mucho que nos presentáramos, ¿saben dónde? Para que vaya de acuerdo con los años que tiene este programa. ¿Dónde creen? Serían Bellas Artes. ¿Dónde creen? No, no, Bellas Artes no. ¿Dónde creen? ¿Dónde más creen? Piénsenle. En el Metropolitana. ¿En el Metropolitan Opera House de Nueva York? No. No, no, otro. ¿Blanquita? En el teatro Blanquita, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Con Chabelo. No, teatro, teatro. Amfiteatro. ¿Amfiteatro? Sí. ¿En el Lunario? No. No cabríamos ni nosotros en el Lunario, de tan chiquito que está. ¿Plaza de Toros? No. ¿En el Teatro de la Ciudad? Ay, no, tampoco. Somos tan poquito. Somos más importantes. Claro. Este programa es Patrimonio de la Humanidad. Aunque no hay quien lo haya dicho, nosotros sí lo aceptamos. ¿Será en el Foro Sol? En el Foro Sol, no, no. ¿Está en la Azteca? No, no, no. De más categoría. Un lugar de prosapia. Un lugar que represente respetuosamente la trayectoria de este programa. ¿Ya se les secó el cerebro? ¿Dónde más? En la explanada del Zócalo. ¿En la explanada del Zócalo? No, no. En el Teatro Bellas Artes. Ya dijeron. ¿Es que estás dormido? Ya habían dicho, ¿verdad? Sí. Sí, yo dije. En Villas Artes. En Garibaldi. No, hombre. Un teatro. Será el Auditorio Nacional. Bueno, bueno. Que no tienen cerebro. No tienen neuronas. ¿Dónde? En la de México. No. En el Coliseo Romano. Por lo que dije, ¿a poco no? Sí. Ah, va a caer. Y una más de las invitadas hasta allá es María del Carmen. A ver, espérame tantito, espérame tantito. Es que tenemos aquí una llamada telefónica. Espérame. Bueno. Sí. Buenos días. Buen día. ¿Quién habla? Habla Miguel Ángel Espinosa Molina. Díganos, Miguel Ángel. Oiga, estoy pidiendo a la hermosa María del Carmen que me cante la canción de ceniza. Con todo gusto. Me encanta y me gusta. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Eh? Sí. Complacemos de inmediato a Miguel Ángel. Con mucho gusto. Y luego con los elogios que le dedicó, por fin le va a salir una bonita. Después de tanto. Soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio, mi pobre corazón herido. Has vuelto a verte, para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor, igual al que me diste tú. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Has de saber, que de un niño muerto no existe rencor. Así pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Has de saber, que de un cariño muerto no existe rencor. Así pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo. Lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. María del Carmen. Con una de vuelo Rivas. Así es, cenizas. No te vayas, espérame. Bueno. Te voy a recomendar una película. María del Carmen, ¿ya viste de tal padre tal hijo? No, no he podido ir. Todavía no. Esta está presa en su casa. Está cautiva. Está en un castillo de la pureza donde es pura porquería. Eso es una contradicción. No. El castillo de la pureza está todo empuercado. Si no puede salir, si no puede asomarse a ver la vida. ¿Cuál es su nombre? Por muy limpio que esté, se vuelve cotidiano como prisión, ¿no? Como cárcel. Sí. Sí, es cierto. Porque lo principal es la libertad. Sí. Oye, ¿qué tantas ocupaciones puede haber? ¿Cuál es su mensaje? O cuánta falta de cariño de sus familiares que ya deben estar enterados de que la película de tal padre tal hijo vale la pena y no la llevan. Recordé que una vez comentó María del Carmen que a su esposo no le gusta salir. Ah, bueno, que llegue al cine, la deje a la entrada, se meta ella y él esté en la cafetería o en la biblioteca o donde venden chácharas. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Que hay tiendas incluso monstruosas en donde hay cine. Pues no precisamente, que ella se salga con sus amigas. ¿Amigas? ¿Tú crees que tiene amigas? Bueno, no sé, pero que hija, ¿sabes? No tiene amigas, ¿cómo si no va ni al cine? ¿Cómo va a tener amistad? Bueno, que se vaya ella sola entonces. No, porque se pierde. Ay, con un hilito que le calen. Ya ves, también pienso con eso que es malo buscarse a alguien tan grande a uno porque ya no quiere salir, ya no quiere... Ah, sí es cierto. Dice Rubí que te estás envejeciendo, enmoheciendo, oxidando por no salir. Ya, esta mujer ya, la vida no cuenta con ella. Yo creo que para lo único que sería útil, María del Carmen, es para refacciones de seres humanos. ¡Ay, no! Pues para eso así serviría. ¡No! Pues ya ni chipicha, ni cacha, ni dejo. Oye, no. No, no para refacciones. No, pues ya no sirven tampoco, fíjate. Como refacciones, pues ya están viejas. Es un poder lo viejo, ¿eh? Si lo de... Si me está viejo, pues lo de dentro debe estar también. Pero ¿por qué no vas al cine ahora? Me da flojera, fíjate. Salir me da flojera. Yo salgo cuando de veras es indispensable que tenga que salir. Vamos a ir por ella un día de estos días. Bueno. A su casa. ¿Y a dónde llevan a esa mujer? Va a decir el hombre. Pues al cine, señor. Sí. Al oscurito. ¡Ay! A donde usted no la ha podido llevar, oiga. Y en tantos años. Y en tantos años. Y si algún día te sacan a orear... Y hay que sacarla como al queso, ¿no? Sí. Para que no se apeste el queso. Lo ponen ahí que le dé un poquito de sol y de viento. Y de aire. Y le tiran el suerito que le sale, ¿no? Casi todas las cosas hay que sacarlas a orear. La ropa. La ropa, los zapatos, los libros, las cosas. Nuestras prendas personales, los pies. Sí, sí. Los pies hay que ponerlos así en solecito de vez en cuando. Entonces, de tal padre, tal hijo, en Loreto y en Guayamilpas, es tu tarea. No, lo que me gusta es la película que luego pasan como a las 2 o a las 3 de la tarde en Canal 22. Ah, además, ¿la quieres a tu hora que te dé tu regalada gana? Ah, es que el viejo, digo este... Te está oyendo, ¿eh? El hombre está echándose su siesta y esta se siente libre viviendo la televisión. Puede ver el canal que ella quiere. Dice, por fin es mi el control, ¿por qué? Pero solo dos horas. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. No, no, ya no me hablas. ¿Ya no? No. Yo quería defenderme poquito, pero pues ya no. Pero ¿cómo te ofendes? ¿Cuál defensa tiene? Estás como en una isla. No, es que mira, las películas que pasan a las 10 de la noche, sábado y domingo. No, 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 ¿por qué no sales? Me da flojera, Héctor, de veras. No, bueno, ya ese hombre ya la hizo a su modo, mira. Hijo, después de tantos años, ya casi, casi la tiene sujeta con una cadena y le puso un bozal. Sí. Ay, ay. Ya, amigos. ¿Para que no se quede? Bueno, va a ser, mmm, como ahorita la gente. ¿Sabes qué? Ese es uno de mis miedos, que un día yo tenga flojera de salir, flojera de hacer cosas diferentes, flojera de ir a escoger unos zapatos. Fíjate que ese es uno de mis mayores miedos. Sí. Sí, ese es uno de mis mayores miedos. Y yo creo que la de decir que a todo dar así no pide nada, no gasta nada, todo lo ahorra. La trae encuerada en su casa. Ay, bien fresca. Aunque sea darle la vuelta a la manzana. Ah, como perra. La pone en la hoja y le da la vuelta. Perdida, porque eso es... No, de perdida sí se divierte. La vuelta. Ah, no, tú dijiste con muy mala intención. Ay, muy bien. Ay, muy bien. Ay, muy bien. Gracias.